Buenos días, mi nombre es Adriana Dura. Hoy voy a hacer un experimento, la tinta invisible. ¿Quieres guardar un secreto? Aquí tengo una solución. Las materiales que voy a utilizar para este experimento son una linterna, un botonete, un recipiente, limones y un exprimidor. Paso uno en el exprimidor, coloco un limón. Luego en el recipiente saco el zumo del limón. Ya que tenemos el zumo, con el cotonete lo colocamos en el zumo del limón. Luego escribo en la hoja algo, con un secreto. Ya que está escrito con la linterna, lo apunto y espero hasta que se caliente. Para que ahí salga lo que está escrito. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Ahora ya sabes cuál es mi secreto, ¡te quiero mucho!